Cero bolas con un strike de costado, presenta Guadalupe, viene para Jomi, allá ve el batazo, profundo para Jardín Derecho, Suárez hasta lo profundo imposible, la pelota pica y se va del otro lado. Hacer doble de terreno para Eber Gómez y los Sultanes se van a poner adelante, 1 a 0, Elizalde va a tener que regresar a la antesala, en izquierdo respectivamente. Suelta Guadalupe, línea, la pelota de Jit al central y viene la tercera, anota Eber Gómez, la pizarra se coloca 3 por 0, desesperación con los aficionados. Marca error en la jugada del doble play, pero les ha costado y allá otra línea, batazo de Jit y va a anotar desde la intermedia Sergio Pérez, la cuarta carrera, otro inning de pesadilla para los pericos en esta serie, batazo elevado, profundo al derecho, la pelota se va, se va y está del otro lado. Cuadrangular de Karim García, llevándose por delante Agustín Murillo y con este leñazo sólido, muy sólido allá por el lado derecho, los Sultanes ahora están ganando 6, 6 carreras contra 0, sacudiendo la serpentina del Veracruzano, Guadalupe Pérez en este segundo rollo. Pues había tenido por ahí una temporada interesante. Lleva la línea de Jit para Jardín Izquierdo, dobla por tercera Gómez, y los Sultanes ahora están ganando 7 por 0, precisamente en la casa del equipo tejano. Palo para Jardín Izquierdo, la pelota se va, se va del otro lado. ¡Gol! 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 Karim no hizo el swing porque pensaba que iba muy alta, pero en realidad fue un buen lanzamiento, batazo profundo por el jardín derecho, y estamos viendo un cuadrán. Batazo de cuatro esquinas, aquí vemos cómo va recorriendo las bases para que los Sultanes de Monterrey estén anotando su octava carrera en el partido. Lanzamiento, piconazo, y viene la goma con la segunda carrera de los Pericos de Puebla, el 10-0 Piz, White Pitch, anotador para los Pericos. Utilizando también a la gente de la banca, batazo elevado, peligroso para Jardín Derecho central, echa para atrás a Luis Mauricio Suárez, se queda con la pelota para tener así el segundo out, el pisa y corre, viene anotando sin problemas, Eder Gómez, la carrera número 11 de los Sultanes. Lanzamiento, batazo, por el jardín derecho, con el movimiento Luis Mauricio Suárez, la bola está yéndose del otro lado, cuadrangular, nuevamente Sebastián Elizalde como el día de ayer, un batazo muy profundo, ahí lo vieron ustedes amigos. Tiene la jugada de frente hacia el segunda base, está pisando Hinojosa, tira a la inicial y con doble matanza está terminando este partido rápidamente Javier Solano.